Hola chicos, soy Kukin y diréis vosotros, ¿Kukin? ¿Pero qué es eso? ¿Pero dónde andas? Pues estoy aquí en la cocina que me voy a hacer unos champiñones con jamón, sí, y he dicho, igual los chicos no saben lo que son los champiñones y os lo voy a explicar, mirad, pues esto, este todo que hay por aquí, que tengo por aquí, son champiñones, que es un tipo de seta o hay muchos tipos, de setas, setas hay muchísimas, y sabéis, las setas no son plantas, no, 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 las setas son hongos y como os decía, hay muchísimos tipos, muy diferentes, pero hay algunos que se parecen mucho, se parecen mucho a algunas y algunas son venenosas, ay, venenosas, ¿sabéis lo que quiere decir venenosas? venenosas quiere decir que si las pruebas, caput, así, sí, 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 como comas un buen bocado, caput, sí, entonces, entonces lo que hay que hacer es que las setas, aunque te parezca a ti que las conoces de toda la vida, porque tú siempre vas a por setas y siempre coges las mismas, lo mejor es llevárselas a un experto, un experto que se llama micólogo, el micólogo las revisa, las revisa una a una, y ya te dice, mmm, sí, muy bien, se las puede usted comer tranquilo porque como comas una, ya te digo yo, una de las malas, menos mal que luego están como por ejemplo los champiñones estos que son de cultivo, sí, eso se pueden comer, no hay ningún problema, porque los champiñones son muy buenos sí, y guau, casi no engordan nada, porque es que es todo agua esto, pues ¿sabéis? esta parte de arriba se llama sombrero y esa parte de abajo, así, que parece como si fuera el tallo, aunque ya os digo que no es una planta esta parte de abajo se llama pie, esto de abajo, pie, yo las he cortado, ¿eh? porque a mí, aunque sea un gusano, pues no las como con tierra no, 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 y ¿sabéis dónde le gusta vivir a las setas? las setas viven en sitios húmedos y con sombra mira, ellas están ahí a la sombra de los árboles, sí, o en sitios así, así que está muy húmedo ahí es donde le gusta ir a crecer, pero chicos, si veis por ahí unas setas, vosotros no las toquéis, ¿eh? no, no, porque no vaya a ser que sea de las venenosas y luego me dais el dedito en la boca sin acordaros ya cuando estáis jugando y luego, ¡caput! no, 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 por favor así que vosotros no toquéis las setas, ninguna, ¿eh? ninguna, ninguna chicos, si os digo un secreto, ¿me guardáis el secreto? ¿me lo guardáis? veréis, veréis hay una seta, sí, hay un tipo de seta que se llama... es que no sé si deciroslo bueno, primero os voy a decir cómo se van a recoger las setas se van a recoger con una cesta, se van a buscar con una cestita y se dan a la gente paseos por el campo, que es así como muy agradable en la naturaleza y las cortan con una navaja, las sacan así de la tierra, así, con una navaja si lo metes en una bolsa de plástico, se quedan todas sus churrías y ahora ya os voy a decir el secreto, ¿eh? el secreto es que hay un tipo de seta os lo digo, ¿veréis? que me da la risa hay un tipo de seta que se llama... ¡Pedo de lobo! es que mira, yo con la naturaleza me troncho, ¿eh? ¡Hasta mañana, chicos!